Elevación de la Cruz. Peter Paul Rubens. Óleo sobre lienzo. Amberes, Bélgica. Este retablo le fue encargado a Peter Paul Rubens para el altar mayor de la iglesia de Santa Valburga de Amberes. El tríptico está diseñado para despertar fervor religioso. La conducta de Cristo se ve intensificada mediante el uso de la luz y la sombra. Los tres paneles constituyen una narración cuya acción principal tiene lugar en la columna de luz central. La línea diagonal formada por la cruz crea una composición dinámica enfatizada por la tensión de las cuerdas en paralelo. Mientras que la Virgen María, a la izquierda, contiene su tristeza, el resto de las mujeres expresan su horror levantando los brazos. Su estado de shock se ve acentuado por sus miembros contorsionados y su pelo ondulante. Dos ladrones, derecha, también están siendo crucificados. Uno de ellos tiene que ser retenido a la fuerza mientras el otro está siendo clavado en la cruz. Puntos destacados. Cara y torso de Cristo. La figura de Cristo constituye el punto central del tríptico. En la crucifixión siempre se había enfatizado el sufrimiento físico de Cristo. Sin embargo, aquí aparece como una figura heroica cuyo cuerpo no muestra su agonía. Su musculado torso recuerda a las esculturas clásicas. 2. Soldados despiadados. Los soldados romanos crucifican a los dos ladrones en el fondo del panel. El bastón y el brazo extendido de uno de los soldados atraviesan el panel en diagonal, haciendo que la mirada del observador vuelva sobre la figura de Cristo. Los robustos caballos transmiten sensación de miedo. 3. Músculos definidos. Los músculos definidos del tirador de la cuerda y del resto de las figuras que se encargan de levantar la cruz añaden movimiento a la pintura. La representación realista de los tensos músculos desnudos da una idea clara del esfuerzo físico necesario para llevar a cabo esta tarea. Gracias por ver el video.